Música 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 Lente, toquete esto, lente. Otro poquito a la izquierda. Izquierda a la izquierda. Bueno, bueno, lente. No quedarse con él. No quedarse con él. De bonita, bien. No perdes eso. Lente de la izquierda. Bueno, bueno. Hay que fijarse. Inigo. Bueno, bueno, bueno. Ángel, bien, bien. Los cabres de categoría. No físico. Por ejemplo, aquí la derecha. Lente de la derecha. ¿Ves? Sí, sí. Sí, sí, sí. La derecha para arriba. En fin de la derecha. Sí, vale. Sí. Sí. Bien. Otro poquito más de la derecha. Sí. 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 ¡Voy! La derechola, tú, ¿verdad? La derechola ¡Voy, voy, voy! ¿Todo plicado? Un poquito más la derechola ¡Voy, voy a meter! ¡Voy, voy a meter, ca... ¡Voy para ver! ¡Pero ver como por ella! ¡Voy para ver! ¡Voy para ver! La derecha va a derecha Aquí vamos a seguir ¡Vaya la derecha, de la derecha! ¡Vaya derecha! object! ¡Bartir la decir! ¿Vale? 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 Vamos a hacer un modelo mínimo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!